Bueno, una vez más, los amparos que han sido presentados en su tiempo, ha salido otro grupo de docentes de nivel superior con este fallo favorable con respecto a su situación de revista, que es la titularidad en educación superior. Este fallo es emanado por la Corte de Justicia. La Cámara de Justicia de la provincia de Catamarca ha dado su fallo favorable a los docentes, una vez más, en el segundo grupo de docentes que habían presentado. Faltan otro grupo de docentes para que este fallo, también esperamos que sea favorable, como creemos, y que hay también otros docentes que se están presentando, que no habían presentado, y que están acercando en Fiscalía General los amparos correspondientes. A esta situación se llega por recursos de amparos puestos por estos docentes. Así es. La primera instancia que se cumplimentó fue recursos administrativos. Como el Ministerio de Educación, en nombre del Ministro Ariza, no había dado lugar, haciendo caso omiso a las advertencias puestas en los diferentes articulados y mencionando no solamente el Estatuto del Docente, sino la Constitución Provincial y la Nacional, de la cual esta persona viola en forma flagrante, no hizo, no se retractó, siguió con la resolución ministerial número 079. Por eso es que una vez agotada la instancia administrativa, se fue a la Cámara de Justicia de Catamarca y la Cámara de Justicia, después de hacer el análisis correspondiente, dieron su veredicto favorable a los docentes. Por último, le consulto cómo está esta situación de la denuncia que ustedes habían realizado al Ministro. Sí. La denuncia ha sido radicada en primera instancia justamente porque marcaba este precedente y veíamos desde ADUCA que se violaban los derechos de los docentes. Por supuesto, hay otras resoluciones también que en su debido tiempo serán presentadas como pruebas de este abuso de autoridad, porque la denuncia tiene esa nominalización que es abuso de autoridad. Y la segunda denuncia ha sido por incumplimiento de los deberes del funcionario público y tiene que ver con la Junta de Clasificaciones de nivel primario, secundario e inicial, que en este momento, por ejemplo, están inscribiendo para el ciclo 2015 y no se ha renovado la Junta, siendo que hay una Junta Electoral que debería haber ya después de cuatro suspensiones o prórrogas para las elecciones de la Junta del Co-Gobierno Escolar. ¡Gracias!